Hay mucha gente que le dice no a Dios Hay gente que el servicio como que le es yugo Eso es lo que Dios aprueba en este tiempo Gente que tenga voluntad Gente que su palabra sea un sí Sírvele con corazón perfecto Le decía David a Salomón Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas Jeremías 17.9 ¿Qué se trata? De que el corazón perfecto Es el que ama a Dios Jesús dijo, si me aman, guarda mis mandamientos En eso se refleja el amor de Dios Yo una vez le dije, Señor, ven acá Pero por qué yo tengo que decirte Haz esto, si tú tienes permiso Por qué tengo que decirle en todas las oraciones, Señor Haz esto, haz aquello, Señor, transforme Tú tienes permiso en mi casa, entra ¿Qué ha pasado? Yo le he dicho, Señor, lo tengo que estar diciéndote Hazlo, yo soy tuyo Entonces el Espíritu Santo me dice, Carlos Pero lo que pasa es que si yo entro Y tomo por posesión No hay adoración, porque la adoración Es continua, tiene que haber audición Tiene que haber disposición Tiene que haber pies que corran hacia el altar Tienen que haber manos que entregue Tiene que haber un corazón que vibre por Dios Entonces Dios dice, esa relación continúa No quiero que sea automática No quiero que sea algo mecánico Sino que fluya por tu voluntad Por la intencionalidad Entonces el versículo dice, el querer y el hacer tu voluntad Ánimo voluntario ¿Qué es ánimo voluntario? Dios quiere un sí, Dios quiere un no Hay mucha gente que le dice no a Dios ¡Ey, te invito! No, estoy ocupado en mis quehaceres Yo soy muy joven para ser evangélico Bueno, vas a llegar viejito al infierno Yo estoy a la puerta y llamo Al que abre, yo entraré a él Cenaré con él y él conmigo Todo es invitación, pero hay gente que dice, no Como dijo Marilyn Monroe Su Dios o su Jesús no me importa Yo soy más famosa que Jesús O los Beatles, bueno, que dijeron Yo soy más famoso que Jesús Bueno, ahí está Famosos, duran ni 80 años, duran Se les acaba la vida en 80 años Todo arrugado, lleno de votos ¿Y ahora qué? Y ahora hacen conciertos y giran ¿Quién más esos conciertos? Puro viejito La juventud de los 40, de los 50, de los 60 Porque la vida del hombre es pasajera La Biblia dice que la palabra de Dios Permanece para siempre Y todo aquel que se ha entregado a Cristo Dice la Biblia que hallará vida Y no cualquier vida Vida en abundancia Todos aquellos que le han dicho sí a Jesús Saben que tiene reservada una corona de gloria Incorruptible No comprada con perlas preciosas No con oro, no con plata Sino con la sangre del Cordero de Dios Vale la pena servir a Jesús Con ánimo voluntario Dios dice Dame hijo mío tu corazón Dame tu intención Sírveme con corazón voluntario No tiene que ser obligado No tiene que ser un yugo Hay gente que el servicio como que le es yugo Pero cuando hay voluntad Dios le da el espacio Dios le da el escenario Dios le da los recursos Diga hermano ¿Quién ahora? Por ahí escuché de un joven Que lo iban a mandar para un pueblo Y dijo No yo para allá no voy ¿Por qué? No, no, no Es que en ese pueblo hay mosquitos Y eso no sirve para pastor No sirve Y yo no voy a escuchar a un hombre de eso ¿Quién me va a enseñar a mí? Ciencia Busco Wikipedia Voy a tener cartón universitario Pero lo que pesa aquí es la vida Lo que pesa aquí es que tenga relación con Dios Y la gente reconoce cuando un hombre tiene relación con Dios Porque le pesa la palabra Porque hay testimonio de vida Y como yo dije Sí, como yo Estos días fui al cementerio de Sabana Larga Hermanos Aza estábamos ahí Y aquí en este lugar me posesionaron La plaza del cementerio no había ni foco Todo oscuro Un cementerio de mano en la puerta Dios usó esa intención Esa inocencia De alguien de 20 años ahí En Sabana Larga Acepta usted servirle a Dios Amén Para que sea Eso es lo que Dios aprueba en este tiempo Gente que tenga voluntad Gente que su palabra sea un sí Busqué hombre que hiciese vallado Le preguntaron a Ezequiel Busqué por toda la tierra Y no lo hallé Pero Ezequiel se fue allá a las aguas salutíferas Cada vez que entraba Entendía más el propósito de Dios Y se metió hasta que llegó a nadar Dijo ahora entiendo que hay ríos De sanidad a las naciones Cuando un hombre se mete en Dios Cuando un hombre entra en la profundidad de Dios Dios lo va a llevar profundo A su voluntad y a su conocimiento Tenga pies hermanos Ligeros para servirle a Dios Amén Amén Dijo ahora entiendo que hay ríos Dijo ahora entiendo que hay ríos